Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Uranium No es lo que estamos aquí En el gimnasio de Pueblo Amaukari Para enfrentarnos a Tico, al que salvamos ayer De la Seika Mater Gimnasio de tipo juego, chicos Y vamos a ver, no, bolsa no, bolsa no Pokémon Eh... Yo creo que vamos a abrir con Climber A ver, Pokémon clave para este gimnasio Pues sin duda, WJ, José Ángel Y Climber Son los tres clave que vamos a tener en este Gimnasio, pero vamos, clarísimo Yo creo que vamos a ir con Climber Muy buen ataque especial Ese rayo burbuja mete muchísimo Mete una barbaridad Y si veo que la cosa se pone tonta Pues podemos meterle una danza lluvia Si vemos que no es muy difícil el primer Pokémon Que Climber va a aguantarlo bien Podemos meterle una danza lluvia Que eso nos puede beneficiar clarísimamente Sin más, chicos Vamos a por Tico Vamos a por Tico Al que salvamos de morir, eh De morir devorado por los bichos Hola, Spectro No puedo agradecerte lo suficiente Por salvarme a mi Fraguero Eso pudo haber terminado En una situación muy poco agradable Para todos nosotros Lamento no haber estado en mi óptimo En aquel entonces Pero ahora Estoy listo para aceptar tu desafío Un Goat Bat es como un baile Justo como un bailarín Debe estar al ritmo de la música Así también debe un entrenador Sincronizarse con sus Pokémon Demostraste un gran enorme poder Enfrentando a Seikamater Ahora yo, Tico, el bailarín En llamas pondré a prueba Tu ardiente espíritu Vamos a por ello, chicos Vamos a empezar el episodio de hoy Quinto Líder del gimnasio Tico Con esa falda Esa falda de fuego Que me envía a Palig Toma ya Qué puntería, tío Qué puntería Vale, tienes Cinco Pokémon Vale, quien me abra con Palig Puede llegar a ser un problema Vamos a cambiar Me va a hacer seguramente Tajo aéreo Y después vamos a ser más rápidos Y hay que confiar en que Doble J de una avalancha Lo revienta Joder, es que me quita Casi la mitad de la vida No falles la avalancha Doble J Estás ciego No falles la avalancha Hijo Tajo aéreo No me hagas crítico No me hagas crítico No me hagas crítico ¿Cuánto tiene avalancha? Avalancha tiene 90, ¿no? Avalancha tiene 90, tío Ya fallaste Ya fallaste Ya fallaste ayer una, eh Ya fallaste ayer una, eh Ya fallaste ayer una, hijo Avalancha Si le golpeo Lo voy a matar de un golpe Firoque Bicho fuego Vale, el cambio este El cambio este No ha salido muy bien, eh No sé qué pretendía No sé si pretendía matarme De unas tinieblas Pero se ha equivocado Palig Eh, sigo Sobo más rápidos No falles la avalancha Gracias Gracias Vale, WJ ya Nos olvidamos un poco de él Para el resto del combate Bueno No sé si tiene la evolución de Palig Si tiene la evolución de Palig Habrá que... Baja ahí Pues sí tiene la evolución de Palig A ver Lo mato de un golpe Es por 4 Es por 4 Lo matas de un golpe Soy más rápido Hostia, eso está guapo, eh Somos más rápidos Somos más rápidos Da la avalancha Lo matas de un golpe Lo matas de un golpe Lo matas de un golpe Es un por 4, es un por 4 Lo matas de un golpe Y ahí está, claro que sí Dole J, joder Dole J Que has fallado a la primera Que has fallado a la primera Que has puesto en peligro tu propia vida Pero que de repente Te has hecho 3K2 en un golpe Vale, pues tiene 5 Nos acabamos de ventilar a 3 Eh, ya no va a tener más pájaros Ya no va a tener más pájaros Y nos hemos cargado a Firoque Así que no va a tener más Firoques Tendrá el Chemical este seguramente Y quizá Flager, ¿no? A la evolución de Chemical O a la evolución de Flager Mira, pues efectivamente Kimaconda Yo diría que es Veneno Yo, yo Si tuviese que tirarme el triple Me tiro el triple Que es Veneno Si es Veneno Tenemos a José Ángel Que le mete un por 4 Kimaconda Parece Persia ¿Me ha hecho qué? Vale, me ha petrificado Me ha bajado la velocidad Pero aunque así creo que vamos a ser más rápidos Porque José Ángel es Maldito Velociraptor Es el Sprite de Persia modificado Este Pokémon se lo han currado poco Hay que decir que este Pokémon se lo han currado poco Vamos con Escavar Y ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va ¡Lo mata! Yo diría que es Veneno Yo diría que es Veneno Que le hemos metido un por 4 Y que el por 4 iba a caer sí o sí Queda uno Queda uno Por cierto Vuelvo a repetir Poco ha currado ese diseño Es Persia modificado ¡Inflajeta! Esto es la evolución de Flajet Seguro Esto es tipo Es tipo Fogo Es tipo Fogo Vale, sí Es la evolución de Flajet Mirad pues como te las arreglas Contra este movimiento de baile final Pues la verdad es que de momento Me las estoy apañando muy bien Quitando que el doble J haya fallado una avalancha Y se haya complicado un poco De momento estamos muy bien ¿Me va a hacer velocidad extrema? Sí Yo le voy a hacer Escavar Ah pues no, pues me hace cuchillada Es más rápido Joder, soy un veloc... Vale, me he bajado la velocidad antes Soy un velociraptor Pero ese también tiene pinta de ser rápido Aunque Bajándome la velocidad pues claro Falla la combustión Claro, falla la combustión Porque yo estaba Escavando Y va a aguantar Va a aguantar a un PS Va a aguantar a un maldito PS Pues... Pues lo tenemos, eh Vamos con otro Escavar Porque seguramente va a curar No, sí, va a curar Vale, no pasa nada No pasa nada Hacemos Escavar Durante el turno que estoy abajo Me recupero con los restos Y después golpeamos Pero ese combate, chicos El tipo Fuego Ya habéis visto No era un problema para mi equipo Y realmente el único problema Era que WJ fallase las avalanchas Ha fallado una Después ha dado tres seguidas Y a partir de ahí pues Combate hecho Y la inflajeta que ahora sí va a caer Es Escavar Chicos Vencemos el combate A Tico Y eso que hemos iniciado mal, ¿eh? Porque he sacado al Clinder Y me he tocado cambiar Porque he sacado al volador Pero... Pero bien Bien, 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 bien Chicos Otra medalla más La quinta medalla de gimnasio Vamos, eh Vamos Vamos a tope, tío Maravilloso Esos movimientos fueron simplemente asombrosos Pues claro que sí, hijo Pues claro que sí Que de este llante combate Aún me arden los ojos Aquí tienes Te lo has ganado Ahí lo tenemos La medalla salsa ¿Salsa de qué? ¿El baile de la salsa? Sí, ¿no? De la salsa como baile, ¿no? Sí, porque este sacó los bailes y tal Bueno, me voy a ir a salsaar Tus Pokémon más fabulosos que nunca Y quizá también haga otras cosas Pero no estoy seguro Quizá puedo utilizar alguna MO nueva Pero no tengo ninguna todavía Me la tendrán que dar También tengo esta MT Sofoco Prefiero lanzar llamas a Sofoco, eh Para José Benjet Prefiero lanzar llamas a Sofoco Vale, chicos Pues hemos conseguido la quinta medalla de gimnasio Chicos La quinta medallita de gimnasio Vámonos a curar Y se me ha quedado otra cara de Vale, voy a curar y qué Ah, pues no sé Voy a curar Me voy del pueblo Sería maravilloso tener vuelo Pero no parece que vaya a ser el caso ¿Y yo qué hago ahora? Pues yo diría que hemos terminado en Tándor Occidental Y que toca irse a Tándor Oriental Diría que toca eso Vale, puede tocar eso Pero Yo donde avanzo ahora Voy a mirar el Wall Thru Que lo tengo por aquí abierto Anda Vale, eh Vale, nos vamos a enfrentar a Teo Hay combate contra Teo Vale, vale, vale Hay combate contra Teo No pasa nada Hay combate contra Teo Eh, por cierto No lejosas al 39 Pero ha subido al 39 Durante el combate, ¿no? Voy a pensar que sí Voy a pensar que sí Si no, pues ya lo he hecho Hecho está Tengo que ir a repartir experiencia Vamos a poner repartir experiencia a Dark Porque el siguiente gimnasio A ver que me informe Nivel 45 Es decir, podríamos tener ya Por fin a Dark En su última evolución Porque Dark últimamente estaba Estaba quedándose atrás Por Porque no está No está en su última evolución Ahora sí Sí que va a estarlo Repartir experiencia, vale Aquí lo tenemos Eh, sí Vamos a darle repartir experiencia José Ángel, ¿qué tienes ahora? Tiene los restos Es que los restos para José Ángel Están bastante bien, eh Es que están bastante bien Estaba pensando para Álvaro A lo mejor Hostias, es que Álvaro Se está quedando atrás en estadísticas, eh Álvaro se empieza a quedar Un poco atrás en estadísticas de defensa, eh Hostias, y para Franco, tío Los restos Pero es que tiene la semilla Milagro con el gigadrenado Es que eso también, tío Eh, bueno, pues nada A ti te puedo dar algo Supongo que algo Tienes para darte, ¿no? ¿Dolejota? Eh, carga rápida Me parece una tontería Colón de boleto Huevos de suerte Cinturón negro Imán Flecha de negros al carbón Con una jungla No No, pues realmente No tengo nada para darte Como mucho te puedo dar el huevo de suerte Como mucho te puedo dar el huevo de suerte No tengo nada que potenciar A que ese tipo tierra Vale Vamos a encontrarnos con el Eh, Avedén de Teo Sabemos que tiene Avedén Así que voy a poner Álvaro de primeras Y ya está Bueno, Avedén o Splendifold Creo que es el nombre de De esa evolución Aquí lo tenemos Ey, derroté a Sheldon Fue fácil Parece que ya te has encargado De este lugar Como sea Luego te alcanzaré VanMovinoer Me dio este MO Y me dijo que te diera una copia a ti Pero no quiero hacerlo Primero quiero un combate contigo Bueno, chicas Que combate contra Teo Combate contra Teo Teo, eh No te pongas a llorar cuando pierdas Hijo No te pongas a llorar cuando pierdas Anda No me esperaba yo esta jugada Pues no me abre con Avedén Me abre con Sablo Vamos con Franco Vamos con Franco Que Franco de un giro adrenado Lo vuela de un golpe Pero este Sablo Peligroso, eh Bastante peligroso A ver que me hace No llevo burbuja Vale Ponle el pecho, ponle el pecho Franco No me quita nada Ey, mira que este Sablo Lo hemos encontrado varias veces Tiene un ataque especial de la hostia Está lloviendo Eh Pero giro adrenado ¿Somos más rápidos? ¿Somos más rápidos? Chao, 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 chao Oye, pues esta jugada de abrir con Sablo No me la conocía yo, eh Teo Esta es nueva, eh Siempre había con Avedén De hecho, vamos a ver si No, Split, sí Tipo Ada Tenemos el ala de acero Tenemos el ala de acero de De Álvaro Así que Bien, en principio Ahí está Split, sí Que tiene que evolucionar este Pokémon, eh Este Pokémon tiene evolución Ala de acero Es Sada, ¿no? Sí, sí, es Sada, es Sada Y es Preché Va a aguantar el ala de acero de Álvaro Uy, Álvaro Pero Leung No, como se pronuncia No lo sé Eh Vale, esto es la evolución de Luna Pop Tierra Lucha ¿Por qué me he cambiado este Pokémon? ¿Tajo aéreo? ¿Somos más rápidos? No sé por qué me he cambiado este Pokémon ¿Tajo aéreo? Y se va a quedar un PS, tío Se va a quedar un PS puño de drenaje Es Neutro Vamos a ver lo que me quita, eh Vamos a ver lo que... Uy Quita, eh Quita, eh Me ha quitado mitad de la vida, eh Me ha quitado mitad de la vida ¿Tajo aéreo? ¿Somos más rápidos? ¿Qué pasa, tío? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, tío? ¿Qué le pasa con los cambios? Sí, fuera Fuera ¿Qué le pasa con los cambios, tío? Al, al, al tío este Herolium 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 A ver, no sé cómo se pronunciará Da igual, da joder, fuera Fuera, 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 fuera Eh, no sé qué está haciendo con los cambios, eh No, no, no sé qué intentas, tío No sé qué intentas Splendifoul Este Este sí es el ABD en evolucionado Splendifoul Vale, claro Lo suyo sería Meterle poder oculto hielo Pero Eh, me han dejado a Álvaro a mitad de vida Con el puño de drenaje ese que me ha metido Herolium Así que WJ y Avalancha WJ y Avalancha Que además Atacamos por lo físico Sé que tiene mala defensa física Avalancha Tomo más rápido Golpeamos Creo que va a aguantar Vas a aguantar, ¿verdad? Sí, vas a aguantar Vamos a ver qué me hace Rápidez Y va a decir No me ha quitado mucho Pues sí, sí me ha quitado mucho Pues sí, sí me ha quitado mucho Madre mía, es que tiene un ataque especial El Splendifoul este de la hostia, eh Tiene un ataque especial de la hostia Seguramente tenga mejor defensa física Que la ABD que teníamos nosotros en su momento Quizá ojo, eh Quizá ojo para meterlo en el equipo Yo en su momento lo miré El tema de Álvaro y Cerviño En su momento lo miré Y... Y realmente Cerviño Tiene mejores estadísticas de base De base tiene mejores estadísticas Pero en Splendifoul No en su... No en ABD ¿Puedo tener ya un Splendifoul? Podría tenerlo Podría tenerlo Podría tenerlo Igual hay que planteárselo, eh Igual hay que planteárselo Que se caiga Álvaro Y que vuelva a Cerviño Igual hay que planteárselo, eh Vamos con la Lanzayama Sé que está lloviendo Pero vamos Metalinks Eh, le meto por cuatro Le meto por cuatro Es que le meto por cuatro Es que le meto por cuatro Chao, 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 chao Metalinks Chao, 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 chao Teo Un poquito pesado Teo Con los cambios Pero... Pero bueno No es justo Sí, sí, es justo Sí Como sea De todo modo No es la primera vez que pierdo Está bien, aquí tenés surf Vale, gracias ¿Me das surf? Me quedé ambaleado Luego de que te fuiste Quería ayudar a los rangers Con la evacuación del resto de viñedos Pero me dijeron que me largara Dijeron que no me querían herido Solo porque sea pequeño Lo significa que no puedo ayudar Mis Pokémon son fuertes Y soy un buen entrenador Los adultos siempre creen Que tienen la razón Solo tengo que estar me voy Toma la tajo Para salir de esta honga El próximo pueblo está al noreste Cruzando el océano ¿Puedes pelear contra el próximo líder del gimnasio? ¿O no? No me importa Iré a vencer a Tico Adiós, espectro Adiós, Teo Adiós Bueno, por lo menos no se ha ido llorando Se ha ido cabreado Pero no llorando Me dice que puedo tomar el atajo Para salir de la honga Que supongo que está haciendo surf Surf ¿Quién puede aprender surf? ¿Klinder puede aprender surf? Ojo, porque si Klinder puede aprender surf Ojo, vamos a ver Puede A ver, a ver, a ver Ojo, eh Ojo, eh Es que pasamos del rayo burbuja 65 A surf 90 Es que ojo, eh Es que Hablábamos del rayo burbuja de Klinder Que era la hostia Que no sé qué Ahora es surf Ahora es surf Ojo, eh Ojo, porque esto es una Una subida tremenda Cuidado Cuidado ¿Debería ir a curar? ¿Debería ir a curar? Si salgo de la jungla de Baikal Tengo que ir al norte Vale, si tengo que ir al norte Paro un segundo a un pueblo lionte Y curo un pueblo lionte Va a ser lo mejor Lo que sí voy a hacer Es ponerme un repelente Repelente, por favor Repelente Repelente Repelente, por favor Repelente máximo Y debería Debería ir a ciudad Mira, playa A ver cuando me dan el vuelo Estaría muy bien Que me diesen vuelo Estaría bastante Bastante bien Que me diesen vuelo Vale, por aquí salimos De la jungla Oh, la música de surf, eh La música de surf Es la hostia Eh, no sé si me estoy dejando Objetos o cosas Uy, aquí puedo hacer cascada Recuerdo que por aquí Había un objeto, eh Al lado del puente ¿No puede ser? ¿Me quiere sonar? No sé si era por aquí Voy a pegarlo aquí A la parte de abajo Creo que por aquí Por la parte de abajo Tiene que haber algún objeto Esta zona más oscura No sé si es para hacer buceo, eh No sé si hay buceo en el juego ¿Esto dónde lleva? Ah, mira Esto lleva un A un entrenamiento De uves Que puede estar bien Pero creo que está Un poco corto, quizá ¿El repelente ha dejado Perfecto? Nada, pues otro Ponemos otro repelente O sea, además ahora Voy con dinero de sobra Ahora el dinero No es un problema Por aquí abajo No hay ninguna zona Con objeto Aquí hay uno Respiro Vale, Álvaro Puedo aprender respiro, ¿verdad? Álvaro, puedes aprender respiro Álvaro Todos confiamos en que puedes Aprender respiro A ver, es volador Si es volador Puedo aprender respiro Esto funciona así Esto funciona así Dame respiro Álvaro puede aprender respiro ¿Qué le quito? ¿O qué puedo quitarte? De momento le voy a quitar la confusión Porque no tenemos ningún ataque De tipo hielo Y la confusión está bien Pero bueno Seguro que va a aprender Algún ataque de tipo psíquico Mejor que la confusión Vale, intento salir de aquí Y no sé por dónde ¿Por aquí? Sí, parece que por aquí sí Vale, vale, vale ¿Y dónde está la salida? Ha salido la entrada Según se vea Vale, sí Por aquí estuvimos Y aquí tenemos La salida a la jungla, chicos Por fin nos vamos de la jungla Vaya utilita con la jungla Vamos a coger aquí Y vamos a hacer surf Y nos quitamos Hacer fuerza por ahí Salimos directamente De este lado Perfecto Vale, chicos Y ahora podemos hacer surf Lo que nos habrá la posibilidad De capturar más Pokémon De tipo agua Y... Bueno, pues Pues eso Eh Y lo que nos habrá la posibilidad También supongo que A coger algún otro objeto Que no pudimos coger En su momento Tampoco me voy a pasar ahora Por todas las cuevas Y por todos los sitios Donde se podía hacer surf Para coger objetos Pero Aquí este Que lo he visto yo Así de claro ¿Esto dónde lleva? Eh... No sé dónde lleva, eh Pero... A ver ¡Aléjate! Son mis especímenes Fósiles quizá ¡Uh! Chicos Fósiles Colmillo agudo ¿Colmillo agudo ¿Qué hace? No sé qué hace No os voy a engañar Me podría tirar el triple Pero no Cuando diera un rival Puede hacerle retroceder ¿Colmillo agudo Es lo que necesitas Para evolucionar A Gligar en Gleescore? Diría que sí Yo que sí Eh... Hola ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué haces aquí? Ese es un descubrimiento Muy importante Para la odontología Y es mío Solo mío Bueno Aunque de cierta forma Te seguí hasta acá Te diré algo Si me puedes vencer En un combat de Pokémon Dejaré que te lleves Uno de los fósiles Pues vamos Vamos a combatir Contra esta entrenadora guay ¿No? Entrenadora guay Científica Indiana O Indiana Jones Ojo Ojo que Ojo que no sea de ese nombre Cometedor al 32 Tiene 3 Pokémon Vale Vamos con Excavar Excavar Vamos a ver qué me hace Me dará Psicorrayo O algo así Me hace Psicorrayo Bueno Previsible Retira a Cometedor del combate Bueno Sabilite Se va a llevar el golpe igualmente Se va a llevar Un buen golpe igualmente Lanza llamas O más rápido Lanza llamas Ya lo revienta ¿No? Adiós Sabilite ¿Qué hace Sabilite en este juego? Pues no Sabilite Tiene Tiene su Mega Evolución Tiene su Mega Evolución Así que supongo Que procesa el juego Porque puede Mega Evolucionar Excavar Vale Excavamos Me cambias otra vez Me haces cosas raras otra vez O ya te comes el golpe Te comes el golpe Cometeor 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 Vale Cae de un golpe Bien Perfecto Subimos al 38 Muy bien Dark va subando experiencia Drill Gun Drill Gun A mí me está sonando A Evolución de Modril Tipo Tierra Siniestro A mí me está sonando a eso Puede que no lo sea Pero a mí me está sonando a eso Vamos con Clinder Y vamos a probar ese surf Vamos a probar ese surf Vamos a ver Ojo Drill Gun Pues efectivamente Me estaba sonando a la evolución de Modril No he fallado Le hacemos un surf Y Clinder Lo revientas ¿No? ¿Clinder lo revientas? ¿Lo revientas? ¡Sí! A carrer Venga Hasta luego Muchas gracias por participar Dame un fósil Dame un fósil Mis fósiles Los fósiles ya No son tus fósiles De acuerdo Tú ganas Estos son fósiles Estos Pokémon mamíferos Que vivieron hace 50.000 años El primero era conocido Por sus ataques rápidos Como el rayo Y el segundo tenía La fuerza Y poder De un enorme glaciar Conme yo Conme yo Y pues ya lo tiene Toda pinta Si lo llevas al laboratorio En León Te recuerda que tiene La tecnología para revivirlo Creo que me quedaré En esta cueva con mi fósil Para siempre Así es Mi precioso Nunca nos separaremos Vale Se va a quedar aquí Toda la vida ¿Esto dónde va? ¡Hostias! Hemos salido En el claro Tancún ¡Hostias! Hemos salido Por ahí intentamos ir Y vimos que había que hacer fuerza Y no podíamos No podíamos ir ¿No? Con la fuerza ¡Hostias! No esperaba salir ahí Pero bueno Me han quitado algo de camino De la cueva Vamos a ir al pueblo Leonte Vamos a curar Vamos a ir al laboratorio Y por favor ¿Vuelo? ¿Vuelo para cuándo? ¿Pokémon Uranium? Por favor Dadme ya el vuelo Tío Dadme ya el vuelo De verdad Tío Que te ahorra tiempo Te ahorra tiempo Te ahorra tiempo Mucha suerte Gracias Chao 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 Vámonos al Laboratorio Y a decirles que oye Tengo un fósil Y me gustaría al menos Saber que Pokémon es Me gustaría ir hacia Tengo que ir a Ciudadamira Playa Para El fósil está aquí Fósil Colmillo De un poco más antiguo Que vivían las planicias Parece ser un trozo de colmillo Toma Me gustaría ir a Ciudadamira Playa Para Comprar replantes máximos Veloz Balls Y todo eso Obtuvo Snopatch A ver Es Fumpy Es Fumpy Parece el Sprite de Fumpy Igual que el de Persia Parece Fumpy Ha sido un poco cambiado Pero Pero es Fumpy Es Fumpy Vale ¿Cómo lo vamos a llamar? Pues es un fósil ¿Un fósil como quién? ¿Quién es un fósil? Marcelo es un fósil Ya en el Madrid Marcelo es un fósil Ya en el Madrid No, pero fósil Fósil como es Gianluigi Gianluigi Vamos a llamar Luigi 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 Como es Gianluigi Fósil absoluto ¿Esto se puede usar? ¿No? ¿No me dejas usar esto A modo de PC? No A ver Por los colores y tal Hielo-tierra Diría yo Me está dando toda la pinta De Piloswine Mamoswine Me está dando toda la pinta De eso Por cierto Vamos a ver el PC Porque el PC lo tengo que tener lleno Tío Es que he capturado En todas las rutas Habilidad roca sólida No sé qué es eso Ah mira Hielo-roca No Hielo-tierra Disminuye el ataque de ataques Súper eficaces Uh Interesante ¿A qué es débil esto? Porque Hielo Hielo resiste agua Agua resiste hielo creo Pero no sé si hielo Creo que hielo no resiste agua Entonces creo que es débil al agua Al planta no sé si es débil Roca sí Pero hielo no sé ¿Hielo resiste planta? Puede ser ¿No? Creo que hielo resiste planta Bueno no sé qué es débil Es débil a algunas cosas Quiere desenrollar Es muy interesante este Pokémon Hielo-roca Me gusta tío Me gusta el doble tipo que tiene Me gusta el doble tipo Después Valverde no tanto No Zaiki no Richard me parece que está bastante roto Demon también tiene pinta de meter bastante Pero es que al final Este es planta tierra Este es tierra agua Tengo ya dos tierras en el equipo No puedo meter otro más Y este es hielo Este es hielo-roca Este me gusta Me gusta Luigi me gusta Luigi me gusta Me gusta Y Cervinho Cervinho, Cervinho Cervinho, Cervinho Cervinho, Cervinho Igual Igual le pego una subida de nivel A Cervinho Comprobamos estadísticas con Álvaro Y tenemos el regreso de Cerviño Sería histórico Sería histórico, imaginaos, ¿no? El regreso de Cerviño Sería eso, vamos Una locura Pues igual lo preparo para el siguiente episodio Igual lo preparo para el siguiente episodio Hola, Kinect Munk Bueno, ya Ya no hay problema con los Pokémon salvajes Ahora le saco 20 niveles al Kinect Munk Por favor, no quiero más, no quiero más Anit ¿Me dejáis avanzar hacia el mar? El inmenso mar ¿Me dejáis avanzar hacia el mar? Gracias Sí, sí Pues llegamos al mar A ver, vamos a ver el mapa Canal sigiloso, vale Entramos ahora en canal sigiloso, ruta 12 Y el mapa de Tandor Oriental no lo tengo Supongo que al entrar en Tandor Oriental Se activará algo algo Pues vamos al lío Todavía no he entrado en Ruta 12 Ahí ya ¿Quién es? Este es nuestro territorio Esto es el lado de la playa, sí ¿Qué? ¿Qué? Atrás de Sintrosor Los ninjas surfistas acaban Acaba contigo Se la acabarán, ¿no? Ninjas surfistas Con el sprite de los esquiadores Bueno, de los snowboarders Combate doble Frainai Vale, Frainai Este Pokémon es a cero Sé que este Pokémon es a cero Es agua a cero Igual ir con José Ángel es peligroso, ¿no? Igual debería cambiar Que soy débil 4x4 al agua Tiene 4 Pokémon Relaja Relaja un poco Relajado un poco, ¿eh? Relajado un poco Cuidado con los ninjas estos Cuidado con los ninjas estos Vale, con Álvaro ahora mismo No tengo nada para hacerle Eficaz Son a cero Dark sí que tiene el tipo lucha Franco también tenemos ahí la bomba voltio Es que ha drenado, ¿no? Porque es neutro Aunque lo gira drenado también le podría meter Aunque sea neutro Y Franco además tiene el día soleado, ¿eh? Y Franco tiene muy buenas defensas, ¿eh? Vale, viene Franco Viene Franco al combate Y después con Klinder ¿Puedo hacer algo con Klinder? Eh... No Casi que tampoco Casi que tampoco puedo hacer nada Voy con Dark aquí Eh... A ver, sabía que esta gente aparecía Pero pensaba que aparecía un poquito más adelante No, nada más salir Y la verdad que no estaba preparado He dejado a José a hacerle primeras Fallo mío Eh... ¿Qué me hacéis vosotros? No me deis... No me molestéis mucho, ¿no? A Cuayet Franco Y otro que me hace Cuayet Franco Ponle el pechito Anda, ponle el pechito Vale, vamos a hacer una cosa Día soleado y que molesten poco Día soleado y que molesten poco Después de molición A Cuayet Sigue atacando a Franco Franco Día soleado Vale Día soleado Ahora la Cuayet va a quitarme menos A Coca-Cola A Coca-Cola Dark Dark Vale Me ha quitado Me ha quitado, eh Teniendo en cuenta que he metido el día soleado Me ha quitado Dark se sube al ataque Ojo a eso Importante Dark Que tienes que evolucionar ya, eh Tienes que evolucionar ya Nivel 44 Tenemos que llegar ya A ese nivel 44 Me da muy poquita experiencia Los Pokémon estos Envía Saidin Saidin que es efectivamente La evolución No hay que ser un genio para saberlo Vamos a tirar de No sé si la Onda Volte lo va a matar Pero con el Gigadrenado Mira, con el Gigadrenado nos curamos Gigadrenado por un lado Devolición por el otro Vamos a quitarnos al Saidin primero Si es posible Gigadrenado no sé si se lo mata No lo mata, tío No lo mata No lo mata, no lo mata Me hace finta A ver No me debería quitar mucho, ¿no? Bueno Golpes furia ¿Para cuánto se paga que me dé 5? 3 Vale, 3 Se ha quedado en 3 Se ha quedado en 3 A ver, Saidin al carrer Saidin al carrer Ese día soleado Que nos está viniendo muy bien Para que no me haga mucho daño Con los tipo agua Dark se vuelve a subir el ataque Se vuelve a subir el ataque Porque ha sido el que lo ha rematado Va a tener otro Saidin Vale Eh Gigadrenado Al Freinai Y Demolición mata al Saidin Vale Aquajet No me va a quitar mucho Está el día soleado No me va a quitar mucho Gigadrenado, perfecto Si lo va a matar, ¿no? Al Freinai, sí ¿Me ha quedado un beso también? Ah, no, no, no Cae, cae, cae Vale, bien Freinai cae Y ahora Dark En cuanto reviente En cuanto ataque Va a reventar a Saidin Vale, Dark va a ser importante Contra los ninjas estos, eh Que aparecen varias veces, creo Aparecen varias veces Golpes furia Aguántalo bien Aguántalo bien Golpes críticos Cuerpo golpe furia Cuarto golpe furia Cuatro con uno crítico Anda, anda, anda Y tirad ya al carrer Ninjas pesados Dark No te so vaya más el ataque, hijo Ya Relajad un poco Relajad un poco Que ya no hace falta más Vale, chicos Ahí lo tenemos Bien Vencimos a los ninjas No sé qué No sé cuánto Hermano, es muy fuerte Ganaste esta vez Pero no celebres Nuestro clan nos vengará Duerme con un ojo abierto Bueno, 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 bueno Sí Lo que vosotros digáis Yo de momento, chicos Dejo el episodio por aquí Espero Que os haya gustado Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos, chicos Hasta mañana Con más Chao Chau 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 Gracias.